vamos a continuar ahora con la pieza número 2 una pieza que ha estado un poquito más elaborada este ya lo guardamos cerramos aquí vamos ahora a estar diseño mecánico o mechanical design y nos vamos a diseño de parte vamos a ponerle aquí esa 2 y le vamos a dar ok muy bien volvemos a estar en la interfaz que nos sirve para hacer el boceto de la pieza antes de que le demos el cuerpo sólido que va a llevar bueno vamos a checar que empezamos a hacer ahora vamos a hacer esta pieza que si se ve un poquito más elaborada aparentemente más complicada pero vamos a hacerla paso por paso y vamos a ver que realmente no está tan no está tan complicado vamos ahora el programa vamos a seleccionar el plano x y y vamos a irnos a la parte derecha a sketch estando aquí vamos a empezar ahora con esta pieza bueno podemos hacerla de dos maneras esta misma pieza cuando podemos hacerlo de varias formas pero principalmente podemos hacerla de dos podemos empezar haciendo el nivel de abajo el nivel de abajo y posteriormente irle agregando los niveles de arriba niveles de arriba hasta que quede la pieza o podemos hacerlo en el sentido inverso podemos hacer esta parte que está aquí pero que lo vean aquí con el cursor y le podemos estar agregando los niveles abajo hasta que también demos con la pieza ambas formas son válidas es cuestión de de cómo le gusta trabajar cada quien ahorita nosotros vamos a empezar aquí con la parte de abajo vamos a hacer este círculo y vamos a darle cuerpo y vamos a ir agregando de los otros niveles para este círculo el primer nivel ocupamos un círculo de 100 milímetros de diámetro nos vamos aquí el programa seleccionamos círculo y me voy al origen aquí de los ejes le doy clic fijo el círculo falta que le demos una medida que es la de 100 me voy a constrain y le doy de 100 me acerco un poquito esto ahora lo que vamos a hacer es darle el cuerpo a este nivel o sea el grosor físico recuerden que para modificaciones a la pieza en sólidos nos tenemos que salir de aquí aquí únicamente es para dibujo nos salimos y no va a quedar de esta forma este círculo ahora vamos a la parte de pat y vamos a ver qué grosor no está pidiendo la pieza bueno aquí podemos ver que en el plano nos está diciendo diferentes grosores aquí vemos que este pedacito de este que este nivel no lo está dando directamente sin embargo los otros niveles no nos lo están dando de manera directa nos está dando los acumulados por ejemplo aquí me está diciendo que es 9.5 acá es 19.2 o sea es la suma los dos niveles y así sucesivamente conforme vas vas agregando los niveles se va sumando ese grosor nosotros vamos a hacer lo siguiente sabemos que el grosor de la pieza es de 41.2 el grosor de la pieza pero a mí me interesa conocer nomás esta parte de aquí yo me puedo ir guiando esta línea y aquí me dice 35.5 entonces esto que tengo aquí va a ser una diferencia el resultado de una diferencia 41.2 menos 35.5 va a ser el grosor de esa parte que sería 5.7 5.7 y me queda de esta forma este grosor ahora lo que vamos a hacer es agregarle el siguiente nivel a esta pieza que es la que está aquí pero observen el cursor por favor a esa pieza digo a ese nivel vamos a checar cuál es el diámetro de su círculo aquí si sigo la línea me está diciendo que es de 56.6 ese círculo vamos a agregarlo aquí en el programa selecciona la cara de arriba y le doy sketch porque es donde voy a agregar el otro círculo a ver aquí le doy clic y fijo el círculo le voy a dar la medida que le corresponde que es de 56.6 y para darle el grosor recuerden que nos tenemos que salir de aquí vamos a seguir vamos a ir al plano para ver cuál es el grosor de esa parte seguimos esta esta parte que está aquí en esta línea 35.5 es de aquí hasta esta cara de la pieza 35.5 menos esta parte que está aquí vamos a sacar la diferencia para saber cuál es el grosor 25.5 nos da un grosor de 10 milímetros me voy al pad y le voy a dar 10 ok muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es el siguiente nivel que es este que está aquí sigan el curso con la vista por favor ese es el siguiente nivel ese nivel se conforma por un círculo con un diámetro de 36 me voy selecciona esta cara porque es donde voy a dibujar ahora me voy al sketch selecciona el círculo aquí como lo hemos estado haciendo anteriormente lo acomodo aquí en el medio y lo suelto la medida de este círculo es de 36 de diámetro 36 milímetros vamos a darle esa medida vamos a darle esa medida 36 ok nos salimos para darle el grosor vamos a ver cuánto es lo que le corresponde a esta parte que está aquí 25.5 menos 19.2 menos 19.2 equivale a 6.3 milímetros de este nivel 6.3 6.3 vamos a agregarlo 6.3 le damos ok muy bien ya tenemos ahora esos tres niveles hechos continuamos con este que está aquí este me dice que tiene un diámetro de 42 seleccionamos aquí para agregarles otro círculo lo agregamos aquí vamos a ponerle su medida 42 nos salimos del sketch vamos a checar ahora el plano para ver cuál es el grosor que le corresponde a esta parte digamos nos llamamos aquí 19.2 menos 9.5 nos da 9.7 de grosor para esa parte le damos ok y no más nos falta un solo nivel para terminar que viene siendo este y este está más sencillo porque directamente me está diciendo que va a ser 31.7 de diámetro y 9.5 de grosor vamos a hacerlo 31.7 de diámetro selecciona la cara de arriba 31.7 de diámetro 31.7 de diámetro me salgo de aquí vamos a darle el pad el grosor es 9.5 si mal no recuerdo si 9.5 ok ok aquí 31.7 un error me regreso aquí el sketch se me pasó darle la medida me fui así de corrido pero ya está todo bien ya está la pieza como tiene que estar ahora lo que vamos a hacer es agregarle los círculos que tiene los orificios que tiene aquí alrededor la base de la pieza vamos a hacer eso entonces seleccionamos vámonos a la parte inferior a la parte de abajo de la pieza y vamos a seleccionar sketch para dibujar en esa parte vamos a colocar dos líneas imaginarias tanto horizontal como vertical recuerden que vamos a buscar que el programa nos dé la recomendación de la línea punteada azul tanto horizontal como vertical tiene que estar azul no tiene que estar así blanca hacia azul y vertical también ok ahora lo que vamos a hacer es agregarle una circunferencia que está aquí que es la que me sirve de referencia para acomodar los orificios pequeños los círculos más pequeños que están en esta parte entonces ese círculo tiene déjenme buscar dónde está la medida aquí está diámetro de 86 milímetros vamos a hacer un círculo vamos a ponerlo aquí desde el origen y vamos a darle el 86 muy bien ahora vamos a agregarle los círculos chiquitos que están en torno a esa circunferencia vamos a ver ese círculo pequeño que vamos a agregar nos está diciendo el plano que tiene un diámetro de 6 milímetros vamos a acomodarnos aquí verifique por favor que tanto el círculo de la circunferencia como la línea punteada tienen que estar ambos en naranja no puede estar uno uno de los dos porque en ese caso vamos a estar acomodando mal el círculo tienen que estar ambos y acomodamos el círculo ahí el diámetro de este círculo va a ser de 6 6 y vamos a acomodar otro círculo acá como parte de abajo acomodamos y le damos una medida de 6 muy bien muy bien ahora los otros círculos que tenemos que acomodan si ustedes observan bien están un poquito acomodados de manera de que se dan cuenta entre todos están el mismo espacio por lo cual hay que ser muy cuidadosos en el momento de acomodarlos nosotros como vamos a acomodarlos bueno nosotros ya tenemos este y ese círculo en la pieza y sabemos que en un ángulo recto que es como el que tenemos aquí hay 90 grados entonces vamos nosotros a estos 90 grados sumarle estos otros 90 grados y ya tenemos 180 grados y en estos 180 grados tenemos divididos estos tres espacios aquí aquí y aquí espero que hayan visto el cursor estos tres espacios me van a servir a mí para colocar líneas de apoyo y acomodar esos círculos entonces tenemos 180 grados divididos en tres secciones vamos a colocar una línea aquí seleccione el axis doy click y ese eje que voy a acomodar tiene que pasar por el origen aquí tiene que pasar por el origen mucho cuidado por favor no lo dejen chueco porque si no vamos a acomodar mal el círculo pequeño acomodamos que pase por el origen muy bien ahora recuerden que cada orificio está separado en 60 grados entre sí porque 60 grados porque tenemos 90 de aquí más 90 acá 180 grados y tenemos tres secciones que nos van a servir a nosotros para poder colocar líneas entonces 180 entre 3 nos da 60 grados vamos a poner esta línea de esta línea vamos a ponerle que sea un ángulo de 60 grados selecciona esta línea oprimo control selecciona esta otra línea y me voy al cuadrito azul de constraint aquí me va a dar cuál es la abertura en grados que tengo me interesa que sea 60 estuvo muy cercano al tanteo pero aquí lo vamos a poner de manera exacta 60 grados lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregar otra línea imaginaria la puedo poner aquí también debe atravesar el origen si el círculo está naranja quiere decir que estamos tocando el origen le damos clic y soltamos este de este que acaba de acomodar también deben ser otros 60 grados vamos a seleccionar oprimimos tecla control sin soltar esta otra tecla entonces vamos aquí y me dice que tiene 49.9 vamos a modificárselo a 60 y ya tenemos nosotros esos dos puntos esas líneas que interceptan con la circunferencia que nos van a servir para acomodar esos círculos selecciona el círculo y doy clic hasta ver que se colore en la circunferencia naranja y esa línea fijo el círculo y le voy a dar la medida de 6 vamos a hacer lo mismo en la parte que está acá abajo vamos a seleccionar el círculo lo acomodamos tanto línea como circunferencia tienen que estar coloreados fijo el círculo que sea de 6 milímetros y ya está ahora lo que vamos a hacer ahora pudiéramos hacer esto que hicimos lo podemos repetir al lado derecho lo único es de que sería un poquito más tardado laborioso yo se los comenté pues para que vayan conociendo esta forma de trabajar pero hay un una herramienta que nos simplifica un poquito más este proceso es la herramienta de espejo donde yo puedo copiar algo que ya está hecho y me lo va a copiar o duplicar de manera simétrica como yo sé que los círculos que están acá si veo el plano los círculos que están aquí son simétricos a los que están acá yo puedo utilizar esa herramienta porque ya tengo este y me lo va a pasar en este mismo punto acá entonces me voy en la parte de arriba me voy donde dice mi error doy clic seleccionó lo que quiero copiar en este caso de este círculo clic y luego seleccionó el eje de referencia para que me haga la copia voy a seleccionar el eje vertical porque me interesa que la copia me la deje aquí si yo escogiera el eje horizontal la copia me la va a dejar acá realmente aquí tengo este círculo no me sirve tener doble círculo ahí entonces voy a seleccionar aquí y ya tengo mi otro círculo ahí puedo volver a repetir la misma acción mirror selecciono este y como me interesa que la copia quede acá voy a darle clic a esta este eje que está aquí de referencia y ya me hizo el círculo otra forma que también pudiéramos haberlo hecho es voy a borrar este que está aquí pude haber copiado este que está acá seleccionó mirror espejo seleccionó este este círculo que está aquí y mi eje de referencia para hacer la copia ahora va a ser el vertical no va a ser el horizontal ahora vamos a eliminar los excesos que no son parte del diseño para poder hacer la perforación en la pieza o las modificaciones pertinentes se tiene que quitar todos los excesos hacemos doble clic en el borrador y vamos a quitar todo lo que no nos sirve que es esto esto no nos sirve porque no nos sirve la circunferencia grande porque realmente fue un apoyo para nosotros para acomodar los círculos pequeños no son parte del diseño como tal esto también hay que quitarlo esto también esto 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 también esto esto y esto lo voy a quitar ahora aquí me faltó este ahora ya que quité todos los excesos ya puedo ahora hacerle trabajos a la pieza me voy a salir de aquí y lo que a mí me interesa ahora es estos circuitos que están aquí marcados les voy a hacer el orificio me voy aquí a la derecha donde dice pocket abajo donde siempre usamos el pad aquí está pocket le damos clic y aquí me va a visualizar la perforación que le voy a hacer en base a la figura que yo tengo dibujada aquí aquí en mi caso yo tengo un 9.5 me está haciendo la perforación en base a una dimensión pudiera ser también que que le cambie aquí le puedo poner apto las que se refiere que simplemente atraviese todo lo que tenga de contacto con esa superficie esa figura pueden utilizar como se dice la de la dimensión si ustedes quieren pero tienen que ser muy exactos con las medidas creo que batallarán un poco más yo personalmente cuando quiero hacer que algo atraviese por completo la pieza es apto las y dimensión la dejo para cuando tengo que hacer una un hueco con una mediana específico entonces aquí simplemente me interesa que esté el hoyo que atraviese la pieza y le pongo apto las y le doy ok como pueden ver aquí está la pieza ya casi terminamos nos hace falta hacerle el orificio central que tiene aquí la pieza cual nos dice el plano que tiene un un diámetro de 20 con una tolerancia de más o menos 0.5 milímetros vamos a dejarlo en 20 milímetros nos vamos al programa seleccionamos la parte de arriba voy a hacer la parte de abajo de arriba es da igual aquí vamos a seleccionar la parte de arriba selecciona aquí círculo me voy al origen lo fijo y le voy a dar la medida que me interesa que es de 20 casi le atino pero aquí lo ponemos específico que sea de 20 nos salimos para poder darle el hueco que queremos nosotros pocket y vamos a darle aptelas porque nos interesa que atraviese la pieza por completo y como pueden observar la pieza va agarrando forma muy bien ahora vamos a hacer otro agujero que está aquí abajo no se nota mucho pero es parte de lo que está en el plano este agujero que está aquí nos lo indica el plano que es de un diámetro de 44.5 con un con un espacio de 9.5 más bien una profundidad de ese agujero de 9.5 vamos a hacerlo nos posicionamos abajo seleccionamos esta cara vamos a sketch y vamos a seleccionar el círculo y nos vamos al origen damos clic fijamos el círculo en cualquier posición le vamos a dar aquí la medida 44.5 y ahora lo que vamos a hacer es salirnos para darle pocket y darle la profundidad a esa abertura aquí no va a ser up to last porque no quiero que se me me agarre toda la pieza simplemente la profundidad es de 9.5 de acuerdo al plano dimensión 9.5 confirmo antes de aquí están 9.5 y le damos ok ya va quedando la pieza ahora para terminar en el diseño nos está indicando que ciertos bordes de la pieza no están como filo sino que están redondeados vamos a hacer esos redondeses en donde nos está indicando el plano ya para dar por concluida esta última pieza nos está indicando que aquí en esta es la del círculo más grande tiene un redondeo en el borde vamos a ver dónde nos indica de qué tamaño es el redondeo aquí está el redondeo va a ser con un radio de 3 entonces seleccionamos ese borde que vamos a redondear tiene que quedar rojito así como está aquí otra vez así tiene que quedar rojo y me voy a la parte de arriba busquen por favor esta opción que se llama edge fillet si no les aparece búsquenla en otro lado porque normalmente a veces se amontonan las barritas la barra de herramientas se llama dress up features pueden buscarla escojan esta que se llama edge fillet y vamos a darle 3 de milímetros de radio a ese redondeo nos va a quedar así vamos a darle ese redondeo en todas las partes donde veamos que se ocupa nos dice que aquí en la parte interna de este nivel la parte interna de este nivel y al parecer también en la parte interna del del hueco que está por debajo vamos a hacerle esos arreglos a la pieza seleccionó este edge fillet de 3 y este que está aquí edge fillet de 3 faltaría únicamente la parte de abajo le doy vuelta a la pieza seleccionó esta parte seleccionó esta parte y le doy edge fillet ok y me queda redondeado también la parte de abajo así con esto ya terminamos esta pieza que tenemos acá en el plano una pieza que aparentemente está algo complicada pero como pueden observar haciéndolo paso a paso la pieza no está tan complicada muy bien esto fue la pieza número 2 y y y y y y